Kevin Varela, jefe de operaciones de Cruz Roja Nicaragüense, afirma que al mes de julio realizaron 2.399 servicios de ambulancia. De esos, 309 son por accidentes en el país, donde más del 80% de los accidentes que han atendido han sido en Managua. Se digregan por filiales en Managua, hemos atendido 232 accidentes, o sea, más del 80% de los accidentes son atendidos en Managua. Nuestra sede central y el puesto de Don Bosco que tenemos son las que atienden mayormente a accidentes. En este mes hemos tenido 10 personas fallecidas, 5 por accidentes de tránsito, 1 por sumersión, 3 muertes naturales y 1 por arrastramiento de corriente. Este mes tuvimos un aumento de accidentes de tránsito comparado con los meses anteriores. Siempre llamar a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol, a tener prudencia, a respetar las señales de tránsito. Todo esto nos puede conllevar y nos va a ayudar a reducir los accidentes de tránsito. Afirma que también están brindando traslados a personas por sospecha de COVID. También es importante recordar que nosotros en los servicios diarios que hacemos de ambulancia, también estamos dando cobertura y estamos dando servicios a traslados por COVID o sospechas por COVID. Así que si la población también tiene alguna sospecha de COVID y quiere ser trasladado a un centro asistencial, también puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas al 128 totalmente gratis o asterisco 128 para los tigos. A nivel nacional llevamos 86 traslados, solo para este mes. Pero eso varía entre mes y mes, como bien saben. Noticias 12, Darlene Tellez.